Cristina Rosenberg, de la República Federal Alemana, resultó vencedora de esta modalidad alcanzando la medalla de oro. También la Germana Rosenberg resultaría primera clasificada en los ejercicios con pelota. Su trabajo llama poderosamente la atención, ya que todos sus movimientos son de una gran originalidad. La medalla de oro en esta prueba la obtuvo la también Germana de la República Federal, Carmen Rieger. Esta gimnasta se proclamó vencedora absoluta en la clasificación general individual múltiple.